La mayoría de las personas harían lo mismo que doña Marta si se topan con un alacrán en su casa. Tome nota, el veneno de las especies que hay en el país no es letal, pero mucho cuidado si usted es alérgico. Bueno, la reacción del veneno para una persona alérgica es inmediata, son 5, 10 o 15 minutos en los que ya la persona va a empezar a tener problemas respiratorios y definitivamente tiene que buscar un centro médico lo más rápido posible o por lo menos la atención de emergencias de una ambulancia. Una picada del aguijón de estos arácnidos duele y aturde. Tienen un aguijón en la parte de atrás de la cola que es lo que utilizan para inocular o para poner el veneno. Este es un veneno que se utiliza para paralizar las presas. Él podría atrapar las presas con las tenazas e introducir el aguijón para paralizarlas. El veneno lo que va a causar en el ser humano es dolor, ardor, hinchazón. Los expertos recomiendan que si le aparece un alacrán en la casa, mejor no lo mate. Bueno, recordemos que es vida silvestre y la vida silvestre es patrimonio de todos los costarricenses. Entonces, lo mejor es, bueno, si está fuera de la casa, dejarlo fuera de la casa. Si está dentro de la casa se puede tomar la pala y la escoba y barrerlo en la pala y sacarlo. La otra opción es un tarrito como de lados con tapa, entonces se acerca el tarro y con un palito se acerca el insecto, el artropo, el escorpión al tarrillo, se tapa y se va y se libera afuera. Y por supuesto, no intente agarrarlo como lo hace Federico. Gracias. 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 Gracias.